Perfumanía 2019. Grandes líderes, grandes descuentos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Fuller TV de Campaña 7. Iniciamos este programa para darte a conocer el gran lanzamiento de esta campaña. Nos referimos a Night Low Dance, una fragancia en la que podrás encontrar la alegría de la grosella negra, combinada con la elegancia de la flor de loto y la calidez del ámbar. Esto la hace la fragancia ideal para disfrutar de la noche. Y todo esto a un superprecio, $129.99. Increíble, ¿no? Pero esto no es todo. En esta campaña llega a Fuller la perfumanía, en donde podrás encontrar tus marcas preferidas a precios nunca antes vistos. Marcas como Salvaggio Black, Color From Fruity, Lola, Luminous y muchísimas otras a los mejores precios y descuentos hasta del 60%. Esto no te lo puedes perder. Fulleret, en Campaña 7 traemos un superevento llamado Precios a Todo Color From, en donde podrás encontrar nuestro lanzamiento, que es la máscara XXL para que logres unas pestañas espectaculares. Y también nuevos tonos de Color From para lograr efectos increíbles. También podrás encontrar todos los productos de la marca Color From a precio que tus clientes van a amar. En pantalla podrás ver todas las ofertas que traemos para ti, para que puedas atraer más clientes y tener una mayor oportunidad de ganancia. Ya lo sabes, revisa bien el catálogo de Campaña 7 y disfruta lo que Fuller trae para ti. Fulleret, en Campaña 7 continúa nuestra espectacular promoción de oportunidad, donde podrás adquirir productos a precios de oportunidad o bien llevártelos totalmente gratis, de acuerdo al monto de tu pedido y cumpliendo las siguientes bases. Comenzamos con las oportunidades. Si tú ingresas un pedido de 550 puntos o más en esta Campaña 7, te puedes llevar una fragancia Fuller a un precio jamás antes visto. Esta fragancia es muy exitosa y reconocida en México. Me refiero a Vivir by Lucía Méndez y a tan solo $59.99. Y ahora una gran noticia. Si tú ingresas en esta Campaña 7 un pedido de 890 puntos o más, te puedes llevar un set de bote con tapa, de 5 litros, una plactijarra y un organizador de cubiertos a tan solo $99.99. Si en tu flyer habías visto 1200 puntos, las reglas cambian. Ahora te lo llevas con esta meta de 890 puntos o más. Pero recuerda que esta promoción tiene algo que te va a encantar. Si tú ingresas un pedido consecutivo de 890 puntos en Campaña 6, Campaña 7 y Campaña 8, te llevas totalmente gratis este set de mochila y maleta con un diseño exclusivo de Fuller. ¿Aún no eres parte de la gran familia Fuller? No lo pienses más. Decidete a transformar tu vida e inicia tu propio negocio con nosotros. Si ingresas en esta Campaña 7, te damos la bienvenida con un espectacular premio gratis. Este fabuloso set 3 en 1. Es ensaladera, escurridor y panera. ¿Cómo te lo ganas? Muy fácil. Ingresando dos pedidos consecutivos de 550 puntos o más en Campaña 7 y en Campaña 8. Y es tuyo totalmente gratis. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Pero te espero muy pronto en Fuller TV de Campaña 8, donde vamos a celebrar la gran venta anual de Armandu Pre con precios increíbles. Nos vemos pronto. Adiós.